Me despedí Pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar Hago mil cosas pa' no pensar Me lleno de adornos, sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que eres tan complicada Ay, 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 de mí, de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Y siguen mis salvajes Debo frenar ¿Por qué no puedo más? Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que eres tan obstinada Ay, 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 de mí, de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me pinches quisieras Ay, 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 ay Gracias por ver el video.